... Cataluña consume más de 9 millones de bebidas envasadas al día... ...de las cuales el 6% son botellas de vino. En el sector vitivinícola, estos envases son uno de los elementos... ...que más contribuyen a liberar dióxido de carbono a la atmósfera. Pero actualmente, los envases de vino no se reutilizan... ...en ninguno de sus canales de distribución... ...como ocurre en otros sectores de bebidas. Para promover la reutilización de las botellas de vidrio... ...en el sector del vino, nace el proyecto Rewind. El objetivo es identificar las oportunidades y barreras... ...de la reutilización de botellas de vino... ...para evaluar su viabilidad técnica, ambiental, social y económica. Y, de este modo, reducir la generación de residuos... ...los gases de efecto invernadero y ahorrar costes a las empresas. Por ello, Rewind involucra consumidores, bodegas, bares, restaurantes... ...empresas distribuidoras, desechería y tiendas... ...para hacer una prueba piloto de un sistema innovador... ...de reutilización de botellas de vino. La prueba piloto tiene en cuenta todo el proceso de la botella... ...desde su etiquetado, lavado, embotellado, distribución en el mercado... ...hasta la recolección de las botellas vacías. La prueba implica también el consumidor... ...a través de un sistema de incentivos... ...para fomentar que las botellas vacías se devuelvan a la tienda. Y es que la reutilización de botellas de vidrio... ...conlleva beneficios tanto medioambientales como económicos. Disminuye la generación de residuos... ...reduce la contaminación que genera el proceso de producción... ...de nuevas botellas... ...disminuye el coste de la gestión de residuos... ...y supone un ahorro económico para las bodegas. El proyecto quiere conseguir recuperar unas 100.000 botellas... ...que se llevarán a la planta de lavado... ...y comenzarán de nuevo el ciclo. De esta manera se evitarán 45 toneladas de residuos de envases de vidrio... ...y se reducirán las emisiones de CO2. ¡Gracias!